pero lo hizo de una manera inconsciente e inocente debido a que era un challenge que básicamente participaba la familia. Entonces, ¿cuál es el mensaje que tú le das a ese público que te sigue? No, hay varios mensajes. Esto crea un precedente, primero, en la República Dominicana y, número dos, que existe un acercamiento del Ministerio Público, de las instituciones gubernamentales para medios de comunicación como Telenor, como Alofoque, como otros programas, Brea Frank, entre otros, que tenemos cierta audiencia e influencia, existe un acercamiento para concientizar, que nos diga, mira, la ley tal dice esto, la ley tal dice esto, y uno pueda llevar esa información al público y a los artistas. Porque, lo que yo reitero, mucha gente básicamente hace cosas que entienden inocentes, pero que están fuera de la ley. Para concluir, ya, la Mami Yorda ha metido en polémica también por un video que colgó en las redes sociales. Esperando también que la justicia sea justa, que la sociedad dominicana también esté conforme y que se ayude a la Mami Yorda en el sentido de ayuda psicológica a ella, a los niños, porque Mami Yorda viene de una vida muy fuerte, de una adolescencia de violencia de género, tuvo que prostituirse para poder vivir, fue una niña que crió niños. O sea, ella viene con muchos problemas arrastrados. Está en un momento ahora ya de su vida muy bonito, en el sentido de que tiene sus negocios, está prosperando. Pero hay comportamientos que ella necesita controlar. Y eso creo que con ayuda profesional se puede lograr. Y ella va también a tener una experiencia nueva de esto, va a reflexionar. Y pido que la ayuden a nivel psicológico a ella y a los niños. No que le quiten los niños ni que la metan en prisión, porque eso sería algo injusto para una mujer que no se ha dotado. ¿Qué veo afectado? Están casi por llorar, ¿verdad? Los ojos se... Aunque no lo crean, aunque nos matemos en las redes, muchos de las figuras y los artistas, cuando sucede este tipo de situaciones uno se une, porque uno sabe el sacrificio que hacen los artistas y lo que sufren las familias y todo lo que nos ha costado a nosotros llegar hasta aquí. Y por un paso raro uno puede realmente caer en desgracia y uno siente el dolor que siente el amigo, el prójimo. ¿Te preocupa la situación del movimiento? Totalmente. Sí, totalmente. Y creo que pueden mejorar muchas cosas y con el tiempo va a suceder así.